Un saludo a cada uno de ustedes, Dios les bendiga en este día. Estoy aquí con unos hermanos, donde estuvimos ministrando el día de la noche y sabemos que Dios habló detalles profundos. Dios no solamente selló palabra, pero confirmó palabra en ellos. Me quisiera presentarles a nuestro hermano Ciel y nuestra hermana Esmeralda y quiero que ellos cuenten un poquito de lo que Dios habló. Yo me recuerdo que más cerca de usted, Dios empieza a hablar de su vida, de su corazón, de su carácter, que Dios iba a tratar con usted, que Dios iba a transformar cosas en usted, oraciones suyas sobre la vida de Él, que Dios iba a implantar un ministerio sobre su vida. Pero no solamente eso, Dios nos mostró otras cosas, otros detalles también. Como cuando sus hijas, si ustedes estuvieran orando, quiero que me cuente un poquito de eso. ¿Qué fue lo que Dios hizo en ustedes esa noche o qué se recuerdan más o menos de lo que Dios habló sobre sus vidas? Una de las cosas que realmente impactó el corazón de mis hijas fue cuando estaba él parado ahí donde está y estábamos todas las mujeres, era yo, mis dos hijas y mi prima. Y él nos dice, todas ustedes han visto lo que este hombre ha vivido. Entonces, cuando él dice, las veo a ustedes tres atrás de un mueble, de un sofá en una casa, hincadas, y él nos mostró como llorando. Y eso Dios nos trajo a memoria cuando a él se le había dado una palabra profética que no iban a tratar de matar. Y nosotros estábamos atrás de ese mueble hincadas orando. Era Dios traiendo eso a memoria a mis hijas porque estaba tratando de recordarles a ella y básicamente vi como Dios quebrantó su corazón. Otra de las cosas fue también, era confirmación de que siempre se le había dado palabra profética del ministerio donde Dios va a llevarlo a un ministerio. De las oraciones que yo había hecho sobre su vida, que Dios las ha estado trayendo a cumplimiento con fidelidad. ¡Wow! 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 Y nosotros le damos gracias a Dios por eso porque me acuerdo que cuando me acerqué, miré toda la fila y dije, aquello la unción en toda esta fila, que eran ustedes, sus hijas y quién era la señora que estaba al final. Su prima. Ella también miró mucho de esto. Y a la misma vez cuando Dios empieza a hablar, empecé a hablar del ministerio de ellos que tienen corazones de pastores, que aunque los hermanos Cieles respetan pulpito, y él es un poco más callado acá, pero sabemos que Dios los ha llamado con un llamado pastoral. También, anoche sucede algo donde el Señor nos muestra una casa. Yo miro una casa que tenía los pilares en frente, tenía la piedra blanca, era como un color oscuro, oscuro, borrón, y empiezo a declarar cómo miraba la casa. Y miraba ángeles que llegaban a esa casa. ¿Y esa casa era de quién? Mi hermana Marisol. La casa de su hermana. Hermana, y se llama Marisol. ¿Y qué sucedió cuando le hablaron? ¿Qué pasó cuando le dijeron lo que Dios había mostrado? Cuando le hablamos esta mañana a nosotros, él había tratado de ministrar a la vida de Marisol varias veces, y Marisol siempre decía, yo sé, o sea, él, yo entiendo, yo hablo con Dios, Dios me cuida. Pero no había llegado al punto de tener la intimidad con Dios. Esta mañana que le hablamos, que yo le mando un texto, y le digo, Dios te ha mandado una palabra describiendo tu casa. Entonces, ella me dice que es la palabra, o sea, él le habla, y le dice, Dios está diciendo que está mandando ángeles a entrar a tu casa, porque Dios está diciendo que va a restaurar los corazones de esa casa. Y ella me dice, pues, vas a creer una cosa que tengo ya un mes o varios meses, que me mandaron una prédica de una predicadora, creo que era Sarah Yates. Sarah Yates. Sarah Yates. Y dijo, y he estado viendo esos videos todos los días, ya hasta fui y me compré su libro, y Dios ha ministrado a su vida a través de esa predicadora. Entonces, era una confirmación para ella diciendo, yo te cuido, yo estoy mandando ángeles a entrar a tu casa. O sea, cuando yo le hablo y él le da la palabra, ella dice, me pongo chilita, porque era una contestación a sus oraciones. Y también miramos que Dios nos reveló los números. Yo miraba un 5, un 6 y un 9, y yo les pregunté a ellos, bueno, ¿qué tiene que ver el 5 y el 6 y el 9 con ustedes? Y fueron cuando sus hijas dijeron, me dijeron, ese es el área. Y es 9, 5, 6. So, el área de, que sería que, Edinburgh? El área telefónica. Es el área telefónica. Incluso no nada más era, él nos dice, ¿qué quiere decir el 5, el 6 y el 9? Y mis hijas, las dos, Dios se los reveló prontito, y dicen, mami, es el área, the area code. Y no nada más es el área telefónica de sus hermanas, es el área telefónica de mi suegro, es el área telefónica de mis padres, es el área telefónica de mis hermanas. So, él, él, básicamente son oraciones que han puesto, están sobrepuestas sobre él, diciendo, Señor, yo en mi casa seremos salvos. Y era una confirmación de Dios diciendo, yo, yo tomo cargo ahora, yo, yo voy a llegar a ellos. Un movimiento para, para Edinburgh, Texas. Es el salvación que daba Edinburgh, Texas. Podrían sacar la, la, la foto que le, que le mostraron ahí de, de la casa de su hermana. Así como Dios, Dios me la describió. Yo miraba una casa de dos pilares, y, y cuando yo pregunto, yo decía, ¿De quién es esta casa? ¿Quién sabía esta casa? Ella fue la primera a levantar la mano. So, aquí nos mostraron una foto, y queremos acercar a la cámara, para, para enseñar la foto de la casa. A ver si puede captar la imagen. Así, ahí están los dos pilares, ahí está la piedra blanca, que el señor me enseñaba, y el color oscuro, de la puerta, y, y, man, es Dios, Dios. Dios que ha enseñado un piso, tu me decías, hay este color, este color, me decías en la casa, y ese color, él hablaba de, era oscuro, es como marrón, es como rojo, pero hay piedra aquí, piedra acá, y decía él, hay dos pilares, cuando tú entras a la casa, y esos, no nada más están los dos pilares afuera, cuando tú abres la puerta de esa casa, están los dos pilares adentro. Entonces, dijo, y después está la área abierta, y sí está la área abierta, porque es una sala grande, pero era, cuando nosotros le hablamos a ella, era confirmación de cómo, ella había estado buscando de Dios, y Dios básicamente le estaba hablando, para decirle, que él le estaba mandando ángeles a su casa. Amén, amén, y sabemos que Dios es fiel, como Dios va a ir alcanzando toda la familia, un impacto de Dios para Edinburgh, Texas, y para terminar el video aquí, nos trajeron a comer, nos honraron aquí, un lugar riquísimo, de mariscos, y estuvimos hablando un poquito, y cuando yo me levanto esta mañana, el señor me da un nombre, y el nombre era Karina, y cuando ya estamos aquí, estoy enfrente de nuestra hermana Esmeralda, y yo le digo, ¿tienes hermanas? y me dice, sí, tengo hermanas, y yo cuando yo le dije, pero yo miro una, hay una, es como aislada, es como, ella es apartada, y yo no le había dado un nombre, y yo le dije, déme el nombre de sus hermanas, y cuando ella me da el segundo nombre, la segunda hermana, sale que es la más pequeñita, y su nombre es Karina, y confírmeme un poco de eso, ¿cómo? cuando él habla, dice que, él lo primero que me dijo es, ella es diferente, entonces, a mí primero se me vino a la mente, Yanet, pero cuando le empiezo a decir los nombres, me dice, no, es Karina, y Karina, tiene ya tiempo, que cuando ella se siente acorralada, ella me habla, y me dice, ¿puedes orar por mí? ¿puedes ayudarme a orar? entonces, yo sé que Dios estaba haciendo algo en su corazón, entonces, esta es nomás una confirmación, de que lo que ella ha visto, a través de nuestras vidas, ha tocado su corazón, y él me dice, que Dios le está dando una palabra, donde ella, Dios la va a enseñar, a compartir la palabra, Dios le va a enseñar, a llevar esa palabra, y no solamente eso, pero va a tocar el corazón de su esposo también, porque mire, una reunión familiar, una salvación familiar, sabemos que Dios es poderoso, esto solamente sucedió la primera noche, hemos conocido personas de honra, personas que han pasado procesos, que han sufrido, que han peleado, y hasta aquí en Venezuela, hasta aquí los ha ayudado Jehová, sabemos que Dios los va a continuar bendiciendo, Dios los va a seguir levantando, y sabemos que esto solamente es para que Dios se lleve a la gloria, no nosotros, no nadie, somos solamente vasijas, para que Dios haga su trabajo perfecto, así que Dios les bendiga, no se pierdan el segundo día, de Awakening Conference, Conferencia de Despertamiento, 2016, en la iglesia de la profeta Natalia Hernández, Dios les bendiga, los amamos, y bendiciones, un saludo a todos.